Ah! Yeah! Flawless record music Naze flow Volumen 2 Tal vez descuérdese sudor Tal vez me hice peor Pero lo que quiero está dentro de mí Se encuentra en mi interior Borré todo el rencor Una versión mejor Soy boxeador en la rima Pucheline mejor que Floyd Y no me critiques por si tú no me conoces Cuando en esto yo me suelto Mi profetio es un 12 así que tú invitas Rosa Repito, no me conoces mi equipo Yo tomo fina ni cada vez que son un 12 ¿Y entonces qué? Dime que tú hablas, tato bla bla Y no haces nada En cambio yo meto flow y gana Mira lo que estás que hace con chispa Y llama, mira, tal vez lo piensas Miras el teléfono, nadie lo contesta Sigue boca baja, encuentra la respuesta Yo por eso lucho mi flow en la meta Y ya, tal vez, lo aceptas Que lo que te pasa te noto algo inquieta Ten tu maleta, tengo la receta Lo que te hace falta así que tú respetas Chao Chao